Perdón, pero se cortó el video por agotarse de mi mano. Pero bien, ahí nos dice que ya estaba en celo 1, pero en la tarde no respondría nada. Siga grabando, no le presiones a lo 1, por favor. Ya no sé. Sí, 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 yo sabía qué era para quitar el video, pero... es que como estaba, estoy agarrando datos, entonces le presioné por accidente al botón. Así que vamos a dejarlo activo uno, sigue apuntando, ya, para que se guste, no tienen que activar ningún super, ningún, como se llama, el COVID no se empudan ni nada, ahora solo lo ocuparemos con esto, así que bien, así que nos despedimos, y a ver como lo hago para juntar los videos, nunca, no desconecten las tablets para que las siga reconociendo y no dejen, y no dejen de gustiarnos, así que, pues aquí ya saben que mi hermano, entonces mi hermano Chiscaja ya es famoso, pero yo tambien voy a ser famoso, de verdad si, yo tambien voy a ser famoso igual que él, pero ahorita voy a seguir grabando y ya no voy a grabar, a ver como hay, pero entonces, creo que, al pobrecé creo que dicen esto de una más que Eva, ay no, ahí va ella, pero aquí ha que esto, force it loss, 3, lo que Y creo que ya tuvimos el boot Vamos a decidir Que nuestro boot ya está completado Abrimos el programa Ahora aquí en la tablet Veíamos si se instalaría Algo llamado King Boot Lo abrimos Tal, tal Y ya nos dice Que ya está bootiada Apúntenlo Y ahora sí Nos vamos al boot checker ¿Dónde está? Aquí está Boot checker básico Y le vamos a ver Verificando el boot Se aparece el permiso de superusueros Quien sabe que eso es nada Le pondremos a load Y nos dice que está comprobado Y que ya tenemos boot Ahora sí Ya acá en la compu Ya no lo ocuparíamos Ahora acá ya le pondríamos Ah no Esto no Me equivoqué Me equivoqué Listo Ahora sí ya Ya que le quitaríamos todo Ok Ahora sí ya Entonces le quitaré ¿Pasa? Acá no sé si se ve Pero desconecteríamos el cable No sé si se ve bien Pero es por clasivo Es la primera vez grabándose con una cámara Acá velo Y listo Ya desconecteríamos Y ahora sí Con atento Ok Ahora sí La apagamos La apagamos Es otra vez Es otra parte Es otra parte No lo ocupamos Ya No, no te vienes No te vienes No te vienes Yo lo aprenderemos Ok Aca 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 Como ven Es el atalete TV10 3x1 Montero Con anna 4 puntos Jajajajajaja Mi hermano Perturbado Perturbado Aca 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 Como ven Noticiería Actualizando Android esperábamos ahí, ya se actualizaría y como vean, entrabiamos algo así acá, no se ve nada, ya lo sé, ahora sí, y vean, ocuparían, esta aplicación no la desinstalen, es muy importante, denegarían Flashboard Manager Instance, lo deben denegar, ya así, como ven ya estaría el root completamente listo, y como ven, es una aplicación, se instaló porque se hizo una aplicación del sistema, así que nunca desinstuden esta aplicación, porque es muy importante para el root, así que, hasta aquí el video de hoy, hasta un próximo video, recuerden.